Los 6 mejores productos para mejorar el almacenaje en tu baño. Estas cestas de almacenamiento de plástico son geniales para mantener mi hogar organizado. Vienen en un conjunto de 3 piezas en color gris claro que complementa perfectamente la decoración de mi hogar. Son ideales para usar en la cocina, baño o armario ya que su diseño rectangular es perfecto para guardar cualquier cosa. Además, tiene asas lo que hace que sea fácil de transportar y colgar. Me encanta que sean de plástico ya que se pueden lavar fácilmente, manteniendolas limpias y sanitarias. Sin duda, recomiendo estas cestas a cualquiera que busque una solución de almacenamiento elegante y práctica. He estado buscando una solución para almacenar y organizar mis pertenencias en mi pequeño apartamento y descubrí las cestas de almacenamiento Outbross. Me encanta que sean grandes, miden 42 x 32 x 26 cm y son muy duraderas. También tienen asas de transporte y una cubierta de cordón que mejora su capacidad de almacenamiento. Son perfectas para almacenar toallas, libros, juguetes, ropa e incluso una linterna. Además, son plegables, lo que me permite guardarlas fácilmente cuando no las necesito. Definitivamente recomendaría estas cestas a cualquiera que necesite una solución de almacenamiento útil para su hogar. Me encantan estas cestas de almacenaje. El set de tres cajas, en amarillo, combina perfectamente con la decoración de mi baño. Son muy prácticas para guardar toallas y productos de higiene, y gracias a su material de papel reciclado, son eco-friendly. Además, son muy resistentes y fáciles de limpiar. Lo mejor de todo es que vienen en diferentes tamaños, por lo que puedo organizar mis cosas fácilmente. Sin duda, recomiendo estas cestas organizadoras para aquellos que buscan algo funcional y moderno para su hogar. Estoy muy contenta con los dos cestos de ropa de bambú que adquirí para mi baño. El estante con cesta para la colada es muy práctico, ya que puedo separar la ropa sucia de una manera sencilla y mantener el orden en mi hogar. Además, el mueble para el baño tiene dos compartimentos que me permiten almacenar la ropa sucia de forma cómoda y ordenada. El diseño en blanco y gris es muy bonito y se adapta a cualquier decoración. En definitiva, recomiendo totalmente este producto por su calidad y funcionalidad. Este set de 16 organizadores de cajones de LifeWit es impresionante. Son perfectos para mantener mi escritorio limpio y organizado. Me encanta cómo puedo usarlos para guardar maquillaje, joyas y otros artículos pequeños. La calidad es excelente y son muy duraderos. Además, son fáciles de limpiar e incluso vienen con un borde antideslizante para evitar que se deslicen. Definitivamente recomendaría este set a cualquiera que esté buscando una forma fácil y efectiva de mantener sus cosas organizadas en casa o en la oficina. Compré las 10 PCS cestas almacenaje plástico cajas almacenaje decorativas para organizar mi armario y estoy muy contenta con ellas. Me gustó que venían en dos tamaños y en distintos colores, lo que me permitió separar la comida de los juguetes de manera fácil. Las cajas son resistentes y fáciles de limpiar. También las utilicé en la cocina y en el baño para tener todo en orden. Además, vienen en muy buena cantidad a un precio razonable. Sin duda, recomendaría este producto a cualquier persona que quiera mantener su hogar organizado y con estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.